Va, pongan sus números El primero que vea, lo pongo Va, que va Vamos, vamos, vamos Amigo, ¿cómo desbloqueo todas las torres? Ah, uno Ya lo vi, Stan, ya lo vi Perfecto, vamos bien, vamos bien Son nivel 66 Este, solo me aparecen dos ¿Chance necesitas? Es que no sé si es por poder de colección Podría ser por nivel ¿Chance lo que necesita? Ya estar en el nivel 69 Me parece ser el máximo ahorita ¿Podría ser esa la solución? La verdad no sé Cuáles son los requisitos para las torres infernales Porque a mí me aparecen todas, ¿sabes? Nunca me fijé en eso A ver Desaparecen solo dos torres, o sea, de una torre No desaparecen los cuatro modos de juego Muy bien Gemitas ¿Cuál dice? Juan dice cuatro Bien La torre infernal aparece al nivel 79 Ah, es bueno saberlo Gracias por aclarar Bueno, vamos bien Vamos bien, vamos bien Estoy jugando 50 gemitas, no está mal Si me dan energía Me voy a sentir feliz Si me toca energía en esta O un vale ¡Bien! Un vale Ahora quiero arriesgarme un poquito más Porque tenemos El vale cuesta 300 gemitas Según yo Así que podemos llegar al 15 Bote, 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 bote Vamos 300 de energía Me quiero volver chango Voy a llegar al 20 Maldita sea Maldita sea Ok No vamos perdiendo hasta ahorita Para nada ¿Qué nos toca? ¿Qué nos toca? 500 de energía Me dan ganas de seguirle ¿Le seguimos un poquito más? No sé Se me olvidó decirte Que ayer otra vez Llegué al 40 Y eso que la mayoría Le piqué al 2 Y no perdí ¿Qué demonios están? ¿Qué suerte tienen? Yo no sé Yo creo que ya Ya me tocaron 2 Así que no tengo tanta suerte hoy La vez que tuve mucha suerte Uf No me tocaban hasta ahorita No me tocaban hasta ahorita De Team Marine Y nos tocó Lo feo Lo feo Lo demás hubiera estado bien Nos tocó el mínimo Nos tocó el mínimo Voy a llegar a la 30 Y a la 30 Madres Y 2000 El peor de todos estos El peor de todos estos Me tocó No me la creo Uf 200 gemas Vamos a A tratar de llegar al final Ahora sí ¿Es 40 al final? Si no me toca otra Ahorita Ahora ya perdí Todo lo que había ganado Que triste bro Deja el 30 La hubiera dejado Y te hubiera hecho caso Juan Pero quería llegar Quería llegar al 40 Ya el 40 es el máximo A ver Alguien dígame si el 40 es el máximo Si es el máximo Chances sin más riesgo Si hay más de 40 No No lo vale Sinceramente ahorita Yo ya vale Pero bueno Estamos perdiendo las gemas Que ya ganamos Lo único que estamos ganando ahorita Podría ser como El vale Y poquita energía Y hasta te lo llega al 40 Está bien Vamos Que me toque algo chido Y se me trabó 10 bares de tuneo Bueno No está mal No está mal Oh no 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 Va a ser gastadero Va a ser video de gastadera De gemas Esto Para que quede claro Y sacamos video Para YouTube Aquí mismo sacamos video Para YouTube Esto Es lo único Que no deben hacer Nunca Vean mis recompensas O sea Si me hubieran tocado 3 vales de oro En la anterior Que se podía El bote 30 Estaría bien Todavía bien Porque pues te van tocando De vale De 300 gemas ¿No? Madres Que gastadera asquerosa O sea Día de mala suerte Para mí Y me voy a arriesgar A llegar al 40 Por primera vez Por primera vez Que Maldita Suerte traigo hoy Ay no Eso si dolió muy feo Si me vuelve a tocar uno De repente aquí Si me vuelve a tocar uno Ya Ya llegamos Por lo menos Pero me llegué A la de 800 Que feo Bueno Eso es algo especial Por lo menos O sea Estamos muchísima cosa Al ahí se va Ojalá nos toque algo Muy muy cool Vamos Si se puede De Team Marine De Doping We Cucaramacara El Guzamer fue Vamos Ok Ok Genial 1200 gemitas No perdimos nadita Creo Bueno Se repuso todo eso Ganamos un vale No nos fue excelente Como pueden ver Nos pudo haber tocado Eso de los 3 vales Nos íbamos a ir Con muchos valecitos Chance nos podría haber tocado Más energía Y estaba de lujo Pero nos tocaron De las piedras estas Que es lo más chafita 4000 de esas O sea Si si podría servir Las vamos farmeando Y todo eso Para mi me hubiera gustado Me hubiera gustado Más energía Ovales Primera vez Que llegamos a este Comprendido a este